Ayer empezaste con la dieta pa' cuidarte la silueta y dejaste de morfar Cumplís la promesa que te hiciste, te alejaste del alpiste y no querés escabiar Estás plenamente convencido que el mondongo te ha crecido y debes adelgazar Y así pa' poder bajar la panza te borraste de la grasa los tallarines y el pan Se terminaron para vos las ravioladas, las empanadas, los chorizos y el jamón Todos los días a churrasco y ensalada, sacarinas y cuajadas y métate con limón Ya te veo que vas pa' la quintañato, muerto de hambre colifato y arrugado del corazón Tal vez sea yo el equivocado, pero el morfi es tan sagrado que no lo puedo largar Jamás yo podré dejar de lado la buceca, el estofado, la pasta frola y el flan No sé si es mejor de cualquier modo al final darle con todo o hacer como vos decís Si al fin por hacer lo que quisiste hoy vos sos un flaco triste y yo soy un gordo feliz Se terminaron para vos las ravioladas, las empanadas, los chorizos y el jamón Todos los días a churrasco y ensalada, sacarinas y cuajadas y métate con limón Ya te veo que vas pa' la quintañato, muerto de hambre colifato y arrugado del corazón Gracias por ver el video